Con un poco de bucanas, poco a poco se me olvida el tono de tu voz Y pensándolo bien, para mí es un mejor Rodeado de nubes grises, cuchlo que enciendo Recuerdos vinieron a mi mente De un tiempo que no había billetes Respeto, te di al dinero Si pierdo en caliente recupero Así es la vida, nunca la adivinas, tienes que tratar Sigue trabajando, sigue la chingando, hace más vacas Esta es la receta, nunca dejes que alguien sepa tu movida Porque aunque ellos quieran, nunca nos alcanzan aquí arriba Voy a gastar este cheque, no voy a pensar en ti Y motivando mis ideas, ya no gastar mi tiempo en ti Voy a jugarme mi suerte con los labios de otro amor A todos esos recuerdos tuyos les diré adiós Oh, 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 dame de tu tiempo Pa' explicarte de dónde yo vengo Aquí andamos en la movida Se respeta si no a ti te tiras Así es la vida, nunca la adivinas, tienes que tratar Sigue trabajando, sigue la chingando, hace más vacas Esta es la receta, nunca dejes que alguien sepa tu movida Porque aunque ellos quieran, nunca nos alcanzan aquí arriba Y esto es el grupo AR, baby